¡Hola Aventureros! Hoy vamos a visitar el mirador del río, el Lanzarote. Se inauguró en los años 70 y es una de las obras arquitectónicas más representativas de César Manrique por integración de la mano del hombre en el medio natural, una fórmula armónica que un arte y naturaleza. Tras atravesar una surgente entrada nos encontramos con dos impresionantes ventanales de forma bovedada. Son los ojos del mirador, a través de los cuales Manrique concebía una extraordinaria vista panorámica. En el interior del mirador se hallan dos grandes esculturas de Manrique y otros detalles decorativos muy propios del artista. Está situado a 500 metros sobre un alcantilado por el que el mirador del río ofrece un espectáculo de panorámica del Lanzarote y el archipiélago Chinijo. En ella se aprecian las faldas del risco de Famara. Y seguidamente vemos el río, que es una estrecha franja de mar que da nombre al mirador y que separa a Lanzarote de la Graciosa, la octava isla canaria. La ejecución del mirador duró dos años y contó con la colaboración de Eduardo Cáceres y Jesús Soto. En primer lugar supuso la excavación del terreno y tras la realización de la obra se cubrió con piedra volcánica, ragunflándose así con el entorno y respetando las características paisajísticas que tanto definen a Manrique. ¡Gracias! ¡Gracias! En el interior del mirador se halla una escalera helicoidal, un espacio con el bar, la tienda de recuerdos y su espectacular terraza superior. Ofrezó las fantásticas vistas de todo el archipiélago Chinijo, un pequeño conjunto único en el mundo por sus paisajes de origen volcánico y su rica reserva marina, actualmente la mayor de Europa. ¡Hasta la próxima aventureros!